Gracias por la presentación David Bueno, voy a compartir la presentación Perfecto Gracias primero por las palabras de introducción Me honra de verdad que me hayan considerado para participar en esta semana de la Aero Week 2020 de la Universidad Don Bosco En esta ocasión me permito soy el último de la fila de todos los colegas que han estado pasando durante toda esta semana con varias de los temas interesantes El tema que me ha tocado desarrollar en esta ocasión para todos ustedes es el tema de lo que es el apoyo terrestre y que digamos tiene su terminología como se conoce en el medio que le llamamos Brown Handling Services y básicamente tratar de darles un poco de claridad sobre qué es, qué consiste de repente es tal vez una de las áreas donde tal vez no se tiene mucho mucho conocimiento a nivel local y es algo que realmente creo que todos los que han tenido la oportunidad de viajar en el aeropuerto pues ahí estamos o sea, ahí está dándose siempre ese apoyo a la operación y sin más preámbulos pues voy a tratar de iniciar para no extenderme mucho y que cada vez vayan conociendo qué es el tema del apoyo terrestre aquí en El Salvador Primero ¿Qué es el apoyo terrestre? Generalmente yo lo defino como el conjunto de actividades que suceden en este ecosistema que conocemos como aeropuerto y ahí en esto tenemos a asociarlo rápidamente por lo que puede ser a la parte solo de la tierra ¿verdad? y lo que tiene que ver relacionado a la rampa como tal pero realmente el apoyo terrestre es todo lo que sucede alrededor previo a la llegada de la aeronave como a la salida entonces y eso incluye todo lo que son las actividades que suceden como le llamamos nosotros en el medio below the wind y above the wind entonces below the wind es todo lo que de repente como pasajeros usuarios nosotros podemos ver qué está sucediendo ahí abajo en la plataforma que no solo está limitado a lo que de repente se puede ver que es el manejo de los tractorcitos y las carreteras de equipaje sino que también lo que es la parte de arriba ¿verdad? que es la atención al servicio del pasajero en salas y los servicios de seguridad que puedan estar pasando hay un poco para ir entrando en materia un poco de los temas que relacionamos a lo que es above the wind pues son los servicios de atención al pasajero servicios de pasajeros con movilidad reducida esto es el tema de manejar a las personas con algún tipo de discapacidad que hay que asistir temas también de la seguridad aeroportuaria como sabrán el tema a veces de absec queda un poco relegado un poco mencionado pero en la parte de aeropuerto desde hace ya más de una década es algo tan fuertemente realmente en la estructura de cualquier aeropuerto que tiene que prevalecer ¿verdad? y todo eso obviamente siempre está también regulado por la parte de aviación civil despacho de vuelos que también es un área que poco creo yo que se habla o se conoce pero también se desempeña en el entorno de lo que conocemos above the wind y en la parte de below the wind pues lo más general que creo que todos ustedes conocen es la rampa que es lo que sucede en la plataforma pero ahí también hay temas de mantenimiento en línea que suceden temas de combustible el tema del catering como tal entonces y esto así como a manera un poco general digamos son temas que engloban lo que es el apoyo terrestre entonces cuando nos referimos al tema del ground handling que realmente es todo esto que abarca que generalmente siempre ha sido asociado a la parte de rampa pero que no está limitado a eso sino que realmente tiene un alcance bastante amplio y en el cual pues ahí entramos nosotros como Air Support que hemos tenido ya bastante tiempo de ir creciendo una empresa que tiene ya 30 años realizando este servicio de manera así como breve aquí en El Salvador pues realmente somos la número uno y puedo decirles que casi abarcamos en todo lo que son los servicios de apoyo terrestre que ya les describí anteriormente estaremos abarcando un 85% de todo lo que es volumen de demanda que se requiere en el aeropuerto que actualmente damos servicio que es en el de Comalapa pero no estamos limitados tampoco a eso también tenemos presencia en Ilopango de alguna manera en otro tipo de operación no llamamos la comercial que es la que hoy por hoy está asignada para lo que es nuestro aeropuerto internacional en el support pues primero me permite un poco presentarme brevemente para los que tal vez no me conocen que mi trayectoria como bien decía David ya son más o menos como 14 años que voy cumpliendo en la aviación yo empecé en MRO en lo que fue Aeroman después tuve la oportunidad de continuar en la aerolínea TACA siempre en el área de mantenimiento y de ahí pues fui teniendo la posibilidad también de ir desarrollándome profesionalmente en áreas como proyectos especialmente cuando fue este tema de la fusión Avianca TACA y ya posteriormente pues tuve la oportunidad de entrar con el equipo de Air Support el cual de estos últimos casi ya 5 años un poquito más ya llevamos teniendo como un un crecimiento bien exponencial desarrollando ya no solo lo que generalmente tal vez uno conocía que era solo lo limitado a la operación de las plataformas rampa etcétera sino que también ya creciendo en los diferentes ámbitos del apoyo terrestre eso nos ha llevado incluso como grupo incursionar en temas como lo que es también el tema de aviación seguridad de la aviación verdad ya con también otra línea en la que nos hemos incorporado y nos hemos empezado a desarrollar desde el año pasado y esperamos obviamente que como las demás otras áreas pues vaya teniendo el crecimiento bastante exponencial que nos estamos proyectando a la manera personal pues soy alguien que le gustan los deportes triatlones cosas así entonces digamos el tema de la operación es bastante estresante así que yo les recomiendo siempre tener una válvula de escape para de repente también uno poder liberar a veces el estrés que eso nunca se lo van a quitar en la parte de lo que es la aeronáutica siguiendo un poco con el tema de la exposición bueno como Air Support nos podemos bastante muy orgullosos de decir que somos la única empresa en el país que somos autorizados ISAGO certificado ISAGO que es proporcionado por YATA el certificado ISAGO para los que no conocen básicamente es un certificado que se desprende de la ramificación de YOSA que es el que generalmente las aerolíneas que son miembros de YATA pues que gozan este solo está enfocado a lo que es la parte de Ground Operations entonces de ahí el nombre de ISAGO y no nos hemos limitado a eso por supuesto hemos seguido como empresa incursionando en mantener estándares ya no solo a nivel local pues ya realmente somos la número uno sino que posicionándonos en la región agregando este valor agregado también ya somos OMA 145 local y tuvimos también la oportunidad también de certificarnos como FARC 145 con la FEA de Estados Unidos para lo que es digamos nuestro área de 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 desenvolvimiento que es lo que es el mantenimiento en línea aquí ya tenemos lo que son habilitaciones para lo que son flotas 737 A320 y estamos pues obviamente siempre en vísperas de ver qué más vamos nosotros captando bueno también estamos por incorporar aviones A330 A340 puesto que también tenemos clientes en el área de mantenimiento en línea que operan con esas aeronaves ¿Dónde nos encontramos? como les decía pues ya no solo somos una empresa de El Salvador realmente somos una empresa que ha ido creciendo bastante exponencialmente estamos en los aeropuertos de San Pedro en el puerto de Tegucigalpa y también en Panamá como nuestra gama de verdad está bien diversificada en cada uno tenemos alguna fortaleza digamos en otras hay otras que prevalecen sobre la otra estación El Salvador hoy por hoy es nuestro headquarters y aquí es donde realmente hemos tenido digamos la oportunidad de ir creciendo y obviamente ir desarrollándonos de la mano no solo del aeropuerto sino que también del desarrollo de cada uno de los que conformamos el equipo junto con la empresa para entrar un poco ya en materia en las áreas que les comentaba pues ahí pueden ver en la presentación todas las áreas en las que nosotros tenemos participación a nivel de operaciones aeroportuarias voy a empezar con la que es la más conocida que es servicios en rampa básicamente en servicios en rampa pues lo que muchos ven en el aeropuerto la dinámica de manejo de equipaje y obviamente manipulación de la carga más todo el tema logístico de los equipos que utilizamos pues es lo que envuelve todo lo que es el servicio en rampa nosotros tenemos bueno nos enfocamos en el servicio en rampa obviamente se puede uno focalizar llamémoslo así en dos grandes áreas lo que es el área de carga lo que es el área de pasajeros en el área de pasajeros para que ustedes tengan una noción qué es lo que envuelve el apoyo terrestre en esa área en específico pues es lo que es el manejo de equipaje el tema de marshalling o lo que es como ven aquí en la foto de uno de nuestros compañeros es lo que es el tema de la guía a los aviones el estacionamiento parking la comunicación tierra cabina que hay entre ya una vez hecho el parking con la tripulación y todo el proceso de carga descarga de equipajes remolques nuestro aeropuerto ya no es un aeropuerto pequeño sinceramente es un aeropuerto que ya tiene un volumen de operación bastante prolongado antes era digamos habían bancos de vuelos focalizados donde uno en cierta franja de tiempo durante el día ahí se concentraba toda la operación pero de los últimos años que para acá ha ido creciendo ustedes se han podido dar cuenta que hay más aerolíneas que están operando en nuestro aeropuerto y eso ha hecho que se vaya prolongando ya los tiempos de operación incluso ya el aeropuerto antes tenía una franja de tiempo de que abría tal hora cerraba tal hora pero ya esto se ha ido casi que quedando permanentemente digamos abierto porque ya hoy por hoy pues ya tenemos aerolíneas que se van a las 3 de la mañana vienen a la 1 de la mañana otras que se están yendo a las 3 de la tarde otras que están viniendo a las 10 11 donde antes no se manejaban digamos esos 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 espacios de operación entonces el tema del remolque aquí ya se hace bastante importante porque ya no alcanzan como dicen las las salas los puentes de abortaje entonces uno tiene como que dice desocupar las posiciones lo va a una posición remota habilita la otra para el otro operador luego hay que traer el avión entonces toda esa logística es parte de lo que rampa tiene que liberar entonces cada uno en constante comunicación obviamente con el aeropuerto pues porque el aeropuerto es el administrador y él es el que hace las programaciones ya nosotros nos encargamos de ejecutarlo de obviamente asegurar de que todo vaya funcionando como reloj y después el equipo de rampa realmente de los de los de los que realmente ahí abajo está como dicen sacando la casta ahí aparte de eso pues involucran otros temas hoy más que nunca la limpieza de inter bueno exteriores de aeronaves cuando hay pernoctas limpieza de interiores hoy con el tema COVID es algo sumamente en lo que se refuerza parte de los protocolos que que no solo lo ha pedido el aeropuerto aviación civil sino que ya es algo que también como empresa adoptamos para obviamente asegurar que los pasajeros se sientan con la seguridad de viajar nosotros que estamos en el rubro aeronáutico pues sabemos que es uno de los rubros más afectados y por eso nuestro interés de verdad de que no haya duda de que todo lo que se está haciendo es en pro de que se reanude la confianza de las personas en viajar entonces y bueno los fabricantes de los aviones ya lo han dicho ¿verdad? todos estos temas los aviones se han preparado y están equipados para poder hacer frente con estos nuevos retos que estos tiempos nos han puesto entonces la limpieza hoy sí más que nunca es un tema que la rampa lo lidera asegurando cumplir los estándares y en el caso de los aviones pues no se puede usar mucho el tema de amonio cuaternario que ustedes conocen pues porque no son compuestos ustedes saben que no es que sea metal sino que es equipo realmente es puro puro compuesto que está fabricado el avión entonces los corrosivos son nocivos entonces ahí ocupamos tipos de de químicos que ya son especiales que ya están autorizados obviamente en el rubro para este tipo ya de limpiezas y considerando ahora el sistema COVID ahí además tenemos los servicios de lavatorios los servicios de abastecimiento de agua potable se tiene que hacer todo el abastecimiento del avión y en ocasiones dependiendo de cada cliente cada operador pues se consideran lo que son los cambios de imagen y ahí incluye que de repente todo el tema de vestimenta que tiene la cabina en el interior de X o Y aerolínea nosotros dependiendo de los tiempos que tenemos de tránsito o si ya se hace una pernocta nosotros nos encargamos de obviamente hacer como el refresh entonces desvestimos por decirlo de una manera coloquial el avión y luego con la nueva equipamiento que tenga que salir para estar obviamente manteniendo pues no solo limpio sino que también donde viajen nuestros pasajeros pues sea un lugar cómodo y el último que yo lo puse aunque en nuestro país pues por la zona tropical no aplica el servicio de icing ni anti-icing pero lo quería traer porque no está de más yo cuando realmente inicié en el tema no créanme que no conocía mucho de estos temas yo como venía de mantenimiento pues lo que era la parte del aeropuerto y operaciones era algo un poco que lo fui aprendiendo como hice a la brava empíricamente pero y estos servicios de icing y anti-icing que de repente me sonaban sí me sonaban en mantenimiento pero en la rampa ya hay unos servicios que se dan tuve la oportunidad de estar en unos aeropuertos donde ya el nieve el frío es realmente un problema como lo es las lluvias para nosotros y se hace todo un proceso de lo que es evitar obviamente el congelar y especialmente las partes de los sensores los pitotes todo eso para obviamente no afectar la aeronavegabilidad del vuelo entonces eso sí ya es parte de un servicio que se le adjudica la rampa en nuestro país pues obvio no sucede todavía no ha caído nieve por acá pero es parte del scope y siempre nos trae más que lo conozcan en este tema de rampa es muy importante seguir lo que son los temas de las señalizaciones cómo ubicamos los equipos no es así de yo subo y bueno bajemos y veamos cómo lo hacemos todo eso está procedimentado especialmente nosotros ahora que somos ISAGO se siguen procesos realmente mandatorios y con el estándar que se trabaja a nivel mundial entonces los acercamientos de cualquier equipo y realmente los acercamientos de los equipos de GCE que es Ground Support Equipment que le decimos es la parte más esencial porque cada vez que un equipo se acerca a la aeronave ahí aumenta el nivel de riesgo el nivel de riesgo que se le pueda pegar al fuselaje se pueda dañar en algún tipo de los motores o incluso el poder también poner en riesgo la vida de algún colaborador entonces todas esas digamos variables se toman en consideración y se establecen digamos medidas de cómo se tiene que hacer el aproximamiento de cada uno de los equipos y para cada uno de los equipos pues hay un entrenamiento a los operadores se tiene que cumplir y nuestra como empresa pues tenemos una área que se asegura permanentemente en cada operación de que el equipo de rampa los esté velando y los esté cumpliendo porque en este caso yo creo que aquí en este somos súper bien bien detallistas y bien ponemos como la atención como como compañía porque la parte de de los mayores accidentes que suceden suceden en los aeropuertos suceden por un descuido sucede porque alguien cayó en el tema de factor humano de que yo ya sé cómo se hace entonces me relajo y es ese día casualmente se genera la situación y y pues los aviones como todos sabemos no sólo es el tema de del retraso que se le genera al 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 pasajero sino que también todo el costo que puede venir relacionado a una negligencia por no seguir los procesos de acuerdo a cómo se establecen de ahí para nosotros que es un orgullo poder siempre cada uno de nuestros clientes decirles miren nosotros cumplimos los estándares y están respaldados por Yata a través de este certificado esto de una manera así como un esquemático que les les he mostrado de una operación de pasajeros de cómo generalmente nosotros acoplamos los equipos siempre los veloaders y tenemos los carritos de de catering el pushback siempre va en la parte de adelante verdad y las escaleras son opcionales en nuestro en el salvador generalmente todo lo hacemos por puente entonces no solo que hubiera alguna situación de que hubiera que mover un vuelo a una remota nosotros preparamos todo el equipo para atender en remota y la movilización aquí no está pues traté de hacerse un poco más más solo específico pero se hace lo que es una perimetración de conos para evitar que durante el tránsito de la aeronave no estén cruzando otros GSE o otros operadores que no tienen nada que ver con la operación que se está realizando tenemos equipos auxiliares que algunos de ustedes creo que los han visto generalmente yo era de los que los confundía le están haciendo el fueling pero realmente porque es una gran manguera que le ven que a veces le conectan al avión en el belly y es lo que son el aire acondicionado aquí digamos aplica lo contrario del servicio de anti-icing en los países nórdicos generalmente no hay ese servicio porque generalmente son climas templados agradables pero nuestro país y especialmente el salvador y nuestro aeropuerto que está en la costa se puede volver bastante sofocante el estar en la cabina sin aire acondicionado la mayoría de aerolíneas y ustedes bien sabrán el costo más alto es el combustible por ende apagar el APU es fundamental para buscar ahorros buscar eficiencia y es ahí donde nosotros entramos como como ese soporte en tierra para poder no solo habilitar en tema de aire acondicionado sino que dar incluso ground power unit lo que es energizar el avión con los GPUs y cuando han habido temas de que viene un APU inoperativo entonces no existiríamos la posibilidad de que ellos puedan arrancarlo por sus propios medios pues nosotros incluimos lo que le llamamos el air star unit que es la planta neumática para poder arrancar motor un avión realmente puede volar con APU inoperativo y no pasa nada pero tiene que asegurarse que cuando llegue al aeropuerto destino el manejador o el handler en este caso somos nosotros cuente con una planta neumática para poder dar el servicio de arranque si no el avión ahí sí que ni en segunda lo sacamos les voy a compartir aquí unos pequeños videitos que les he sacado de algunas operaciones solo para que ustedes se puedan dar una una idea no solo es el tema de subir el equipaje sino que ahí hacemos el tema de lo que es un cross reference de check llevamos descolillando le llamamos nosotros al tema de ir chequeando de que toda la maleta que fue saliendo de las bandas demostradores ha sido abordada y después se hace un cuadre para cruzar y asegurarnos de que todos los pasajeros hayan viajado con su equipaje este es una operación de un 767 que se dio en tiempo de pandemia nosotros en estas operaciones de manera particular ustedes van a poder ver que aquí ocupamos cargo loader que son estos equipos ya un poco más robustos ya aquí no se ocupan veloader que son las típicas fajas que usted vio en el video anterior porque aquí ya se trabaja con contenedores generalmente son ULD se le llama para donde viene contenedorizado todo lo que es el equipaje y lo hace más fácil todo el tema del desabordaje de no solo la carga sino que también de maletas porque este es un avión con casi el doble de capacidad un poco más de un narrow body que es un A320 un 737 como ustedes generalmente tal vez son los que vemos acá pero si estuviéramos comenzando uno por uno a subir ahí este vuelo lo sacamos en tres horas y estos vuelos igual que un narrow body 45 una hora y ya está por supuesto todo el tema de la atención en el tránsito ya está preparado previo a la llegada hemos preparado ULDs y todo el tipo de equipo adicional que se necesita para ser eficientes en el servicio que se le da a las aerolíneas aquí en este tema pues eso es lo que abarca en lo que es pasajeros carga de manera un poco más llamémoslo así de algo no menos procesos porque digamos tal vez son procesos entre comillas simples pero un poco más 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 tediosos en el sentido que el manejo de la carga pues tiene una preparación y es una gran cantidad de de embarques por lo general los que se mueven ahí se hace no solo desde la preparación la recepción en el muelle de exportación nosotros todo lo que es la carga lo manejamos en la terminal de carga y ahí todo el que sea un exportador y pues utiliza los diferentes clientes o aerolíneas que están aquí en el país operando se entrega toda la carga la pasamos por rayos X y después se hace todo lo que nosotros llamamos notificar o preparar carga y va de la mano con el tema documental y de información porque al igual que las maletas tenemos que hacer todo el proceso de asegurar de que la carga que estamos preparando no la vamos a mezclar con carga de otros vuelos o que no tiene que arribarse en el día que tiene que salir entonces y esto pues también todo sucede en los temas de las plataformas aquí también en lo que es la rampa incluyen lo que son lo que es la administración de los equipos de carga verdad los ULD los mismos que suceden para manejar maletas en los white bodies también aplica para mover carga en los aviones cargueros valga la redundancia lo que son los pallets son todas estas como plataformas donde se ponen todas las cajas y toda la carga a exportar aquí le voy a poner un video que tuvimos durante los vuelos de carga que hubieron en época de pandemia perdón por la bulla porque no le puedo poner mute bueno primero pueden ver que la operación la manejamos que este fue de los años más lluviosos que tuvimos la operación la manejamos independientemente del clima entonces nos preparamos si está toca bajo la lluvia toca bajo la lluvia se toman consideraciones especiales estos que ustedes aquí ven acá son los los ULD al igual que las fotos que les mostraba en la presentación pasada pues si no es así vienen preparados en pallets y ya para carga para realmente para este tipo de operación los cargo loader es la herramienta de batalla que es este este equipo que ustedes ven acá involucramos lo que son dollies que los dollies es lo que hacen básicamente la función de los carros de equipaje pero para la carga y digamos los cargo loader la facilidad que tienen es que son plataformas que te permiten rodar todo este tipo de carga este es un avión si no me equivoco un A320 perdón un A340 creo que era un A340 los white bodies entre un A340 un 787 generalmente andan moviendo unas 30.000 kilos de carga entonces estamos hablando que es una gran cantidad de carga que las personas no lo podemos hacer como tal entonces la gestión de cómo hago esta operación está mucho mucho ayudada por estos tipos de equipos especializados que facilitan el tema de la operación y le digo eso lo podemos hacer fácil en la experiencia que tuvimos en un avión como este similar en menos de una hora cargado estaban alrededor de como 22.000 kilos entonces los aviones en lo que son la parte de sus compartimientos como tal también tienen plataformas que se pueden rodar y permiten digamos la movilización de la carga más fácil esto así como de manera general de lo que les comentaba de lo que es el servicio en rampa les voy a pasar lo que es otro servicio de lo que incluye el tema de apoyo terrestre tengan en cuenta que durante digamos cada servicio o cada área que les estoy describiendo todo eso está sucediendo simultáneamente entonces mientras la rampa está manejando esto pues tenemos otras áreas como mantenimiento en línea que es muy diferente llamémoslo así del mantenimiento de un MRO un MRO básicamente es como un mantenimiento para heavy maintenance ¿verdad? donde hay programación yo sé que el avión aquí lo tengo por tantas semanas y tengo la programación de todos los tasks que voy a realizarle el mantenimiento en línea realmente es ese sí es apagar fuegos y a resolver en una hora porque generalmente una hora es el tránsito de cada operador entonces nosotros en una hora tenemos que ver si trae algún reporte ver cómo nosotros podemos solucionarlo siempre y cuando obviamente está en el tema de lo que está en el alcance de la línea ¿verdad? todo aquel task que ya sea considerado reparación mayor obviamente ya ahí aunque se pudiera hacer en el caso hipotético pues no se hace porque se tienen que seguir la guía de acción de acuerdo a los MPs los manuales de mantenimiento de cada operador ¿verdad? y si en dado caso es posible diferir pues se difiere según los mail que cada aerolínea establece aquí básicamente mantenimiento en línea al igual que rampa tiene digamos cuatro digamos áreas o procesos de donde ellos se ven digamos diariamente involucrados el digamos el más fácil son los servicios de rutina que son esos servicios que se hacen daily o weekly de los operadores para esto no necesitamos meter un hangar en el avión o que se vaya digamos a un MRO por decirlo así yo siempre lo describo para tal vez los que no son mucho del área aeronáutica es como decir un cambio de aceite por decirlo así de un carro no voy a meter un taller o una agencia si sé que es algo que lo puedo hacer de alguna manera un poco más más optimizada y más rápida incluso uno lo puede hacer entonces todos estos entran los daily y los weekly en el alcance de un mantenimiento en línea generalmente estos no se pueden hacer en un tránsito porque una hora no da pero los consideramos cuando hay pernoctas tenemos clientes que llegan sus aviones en la noche a eso de la tarde y con esos inician otro vuelo el siguiente día entonces ese tiempo que está en pernocta y como el tema siempre es ser eficientes aprovechar no dejar tiempos muertos pues nuestros clientes nos establecen y nos dicen para tanto tiempo que va a estar el avión en tierra por favor te programo estos tasks para realizarlo entonces ya ahí entra todo el tema de hay una prealerta que se tiene y ya los equipos obviamente hacen lo que son la preparación de las tareas o actividades según el vuelo que tenga hay a veces ocasiones en las que el avión pernocta y hoy sí que ahí no hay nada pero más o menos esa es la dinámica que sucede con la parte de mantenimiento en línea la otra que nosotros tenemos aquí son los servicios de no rutina y generalmente los de no rutina son esos que o suceden durante vuelo o ya estando en tierra un bear strike o de repente algún problema de algún warning que dio el ICAS entonces el piloto o la tripulación lo reporta siempre a su MCC que es generalmente su centro de control de mantenimiento y estos se ponen en contacto con nosotros nosotros habitualmente en un tránsito hacemos lo que se llama un 360 de la aeronave hacemos una inspección 360 vemos qué sucede si no hay nada que se pueda ver visualmente como daño simplemente se procede a lo que es el tema del fueling la comunicación con crew por algún requerimiento particular en la comunicación con crew ahí se pueden dar estas situaciones que la tripulación te diga el capitán mire tengo esta situación entonces o que durante en vuelo el capitán haya reportado a MCC y diga mire pasa esto tengo el warning de esto específico o tengo una alerta en el tren de nariz entonces ya MCC se comunica con nosotros es lo que nosotros llamamos on call maintenance y nosotros ya nos preparamos para la llegada de la aeronave a sabiendas de que tiene digamos ya este reporte que se ha hecho y ya se toma una acción particular cuando suceden ya estos reportes por decir el caso de un servicio al tren a cualquiera de los trenes ya sea el principal o de nariz esto puede demorar si es por cambio de llanta puede demorar obviamente el turn que se da de tránsito de una aeronave que puede ser la hora entonces ya ahí se va cargando el tema de mantenimiento se hace todo el proceso como tal de las otras áreas de servicio el abordaje la rampa etcétera y se queda pendiente solo del tema de mantenimiento en esta parte es donde entran ya nuestros técnicos para obviamente siempre estar a la expectativa de estas situaciones no es algo muy general la verdad pero de vez en cuando suceden digamos este año por lo irregular que ha sido no les podría decir miren está más o menos a tanta la razón por mes de estas situaciones verdad pero son mínimas ya antes en el año anterior eran tal vez sucedían unas 3 4 veces que hubieran servicios no rutinados verdad si tuvimos hace poco uno con una aerolínea que tenía un un crack en el windshield y a eso cuando lo revisamos pues ya estaba catalogado como heavy maintenance entonces no lo simplemente lo trasladamos y le dijimos miren eso no lo podemos hacer nosotros y casualmente esa reparación la hizo la hizo Aeroman ya después ahí solo ponemos la entrega de la aeronave en este caso al otro taller que se encarga de hacer la reparación y ellos nos entregan la aeronave ya una vez solventado el problema para todo lo demás que digamos tengan alcance de trabajo de mantenimiento en línea seguimos el proceso normal como ser parte de una aerolínea porque realmente en esta parte como técnicos el técnico de Air Support por supuesto pero se pone la gorra de la aerolínea firma de acuerdo obviamente a los requerimientos establecidos por aerolínea en su logbook y con su respectiva licencia si es un registro de noviembre pues tiene que ir respaldado con su licencia de IMP si generalmente si es de las otras en el caso por ejemplo cuando atendemos un copa por ponerles un ejemplo nuestra licencia local es convalidada y es válida simplemente para hacer todas esas anotaciones incluso también para vuelos como Iberia la licencia de nuestros técnicos local es convalidada para reconocerse como tal digamos que la única excepción a la regla son los registros de noviembre que uno sabe que tiene que tener IMP sí o sí para poder firmar los logbooks a todo esto pues siempre están los entrenamientos de avión que son mandatorios para que cada técnico tenga su habilitación en cada aeronave realmente tenemos un equipo bastante sólido fuerte pero por la diversidad y digamos el tipo digamos en el caso de nosotros no es que somos una sola aerolínea sino que manejamos varias aerolíneas entonces nos toca diversificar cierto grupo tiene las habilitaciones para X operador otro grupo tiene habilitaciones para otro operador de acuerdo digamos a las capacidades y digamos en esta parte sí hay cierta ventaja porque ahorita hemos tenido un crecimiento de varias aerolíneas ya vamos a decir de Latinoamérica que han estado viniendo aquí al país y esto aunque no tenemos toda nuestra plantilla SFA pero los técnicos locales tienen la posibilidad de meterle mano a todo este tipo de aeronaves porque es reconocida la licencia local siempre y cuando sea una licencia vigente y con los entrenamientos correspondientes a la aerolínea es más que suficiente para poder hacer las anotaciones pertinentes en los libros adicional a esto en esta área tenemos lo que es la administración de stock de materiales la gestión de materiales no es solo como lo se pueda tal vez entender solo ahí los tengo en un estante realmente es todo un tema o sea la administración como tal y específicamente lo que son manejos derrotables consumibles y herramientas que son las tres áreas básicas en el tema de materiales para aeronáuticos o sea hay que hacer una gestión y la gestión le llamo yo así porque los rotables generalmente manejan tiempos de hard times por los programas de mantenimiento de cada operador entonces si no se usó una computadora igual tiene que ir a su periodic check y uno tiene que estar al pendiente para informarle a la aerolínea y decirle allá te va el equipo los consumibles pues todos esos tienen generalmente fecha de caducidad de igual manera al expirar pues se le avisa a la aerolínea porque aquí nosotros nos convertimos como el auto station entonces el auto station de Aeroméxico el auto station de Volaris de todos estos clientes donde al final lo que hacen es bueno suministrarnos todo ese digamos mínimo material requerido para la línea en caso que surgan estos estos eventos asegurarse de que la estación o la sí la estación tenga obviamente todos estos materiales para no demorar el vuelo o terminarlo cancelando y las herramientas como tal pues por las calibraciones que son importantes algunas algunas operadoras nos proporcionan sus herramientas específicas porque es disposición de ellos que se usen sus herramientas o en otros casos pues siendo digamos talleres nosotros tenemos un taller básicamente para línea autorizado también tenemos nuestros equipos pero ahí como dicen al gusto del cliente y el último punto que yo les decía el fueling el fueling este sucede una particularidad en esta área en el fueling realmente si ustedes van de repente a aeropuertos Estados Unidos que es tal vez lo más general que uno no se puede familiarizar realmente no tiene que hacerle un técnico incluso lo hace la gente de rampa pero acá por el nivel llamémoslo así de 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 experticia que se necesita porque también obviamente hay un hay un tipo de familiarización con 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 el uso no solo del tablero de la parte de la la del fuselaje del avión sino que ya aquí hay una combinación con otra área que más adelante se las cuento que es despacho de vuelos para suministrar las cantidades de combustible de acuerdo a los performance que dan los pesos y balances calculados entonces ya por disposición obviamente local de regulación pues la parte de esto tiene que ser por gente que tenga calificaciones y cualificaciones más bien dicho que puedan demostrar que conocen del tema entonces estos son como otra parte de las actividades de nuestros de nuestros técnicos que están sucediendo durante los mantenimientos la última parte que es lo que les pongo aquí en el video es lo que le llamamos nosotros el pushback o el dispatch del avión que es ya la comunicación que se va teniendo el capitán con nuestro técnico en el momento de hacer el retroempuje ya él es el que da el visto bueno libera le quita el bypass pin para liberar el tren y ya una vez darle la indicación a la tripulación de que pueden de que pueden continuar esto es básicamente mantenimiento en línea parte también del apoyo terrestre parte de todos los servicios que diariamente se dan y que muy pocas veces tal vez la gente se entera los pasajeros se enteran de también estos elementos importantes que forman parte obviamente de la experiencia de volar tenemos esta otra parte que esta creo que es la más conocida por todos servicio al pasajero y siempre decimos que es el front line con el cliente de nuestro cliente porque realmente pues nuestro cliente como handler son las aerolíneas nuestro usuario es la aerolínea y nos es a ellos a quien tratamos de ir y cumplir los procesos de apoyo terrestre pero en la parte de pasajeros tiene la peculiaridad de que esta área pues también somos como la línea que representa hoy sí que visualmente al pasajero que ya es el usuario de los aviones y hoy sí el cliente de la aerolínea entonces en esta área hemos ido realmente ahorita hemos crecido fuertemente no es una área que tal vez con la que inició Air Support en sus comienzos pero déjenme decirle que hoy por hoy lo que cuando ustedes llegan a mostradores y ven a alguien vestido con X uniforme de esa aerolínea es muy probablemente que sea de Air Support o si usamos los colores de cada uno de nuestros clientes y el hecho de obviamente usar los colores es sentir y que también se dispiere la filosofía que cada cada uno de los operadores busca entonces servicio al pasajero es un área bien especializada por eso porque aparte de buscar dar y mantener la imagen que es hoy sí que el protocolo en cuanto visual de lo que es parte de la experiencia del pasajero también busca cumplir lo que son los requerimientos básicos de lo que es esa área de servicio y esta área de servicio como tal el servicio del pasajero que parecería ser tal vez algo no tan complicado tiene su nivel de manejo y de estándar al punto que esta área es parte del certificado ISAGO y aquí se evalúan los temas más generales que son los que les he citado aquí el tema de check-in en el boarding pass el tema del manejo de wheelchairs el bueno el boarding pass que significa obviamente que va atado al tema del check-in el tema de baggage y el customer service que es el atender cualquier necesidad adicional al viaje del pasajero pero aquí ya nos involucran otros procesos lo que son también el análisis y lo digo así como análisis porque parecería ser como que no es muy importante pero tienen repercusiones yo recibir a un pasajero que no tiene los requerimientos de visa o tal vez vacunas o cualquier requerimiento especial que exija su destino final eso puede conllevar a penalización por áreas ya sea de migración del país destino y esto obviamente repercute en temas de costos más la mala experiencia que se le da y toda la situación de mala reputación podríamos llamar así que se puede manejar en torno al cliente o la aerolínea por este error entonces de ahí que el customer service está bien enfocado a no solo cumplir los procesos que son los como por de casillero hacer sino que también asegurar que la experiencia tanto del pasajero como de nuestro cliente que es la aerolínea estén vinculadas de que el servicio sea manejado en el estándar y de acuerdo obviamente a cada uno de sus procedimientos entonces aquí también incluimos el tema de sillas ¿verdad? porque pues el tema de sillas también es un factor de servicio al cliente tiene también su peculiaridad y cada uno de esos también tiene sus procesos particulares de cómo manejar pasajeros bajo esa situación y todo eso aunque tal vez no parezca no parezca perdón pero es parte siempre del apoyo terrestre y es todo ese apoyo que se le da a la aeronave una vez estando en tierra no solo a la aeronave como tal sino que en este caso es también a quienes van adentro de la aeronave que son sus pasajeros siguiendo un poco con los temas vemos en la siguiente que es seguridad aeroportuaria como le conocemos nosotros APSEC básicamente el APSEC como tal y creo que esa es otra parte que es percibible por el lado de los pasajeros los usuarios llamemos así del aeropuerto que es ese momento donde me hacen la revisión de maletas el tema de chequeo las preguntas de seguridad y todo el tema relacionado a si estoy transportando cosas legales o no legales etcétera ¿verdad? más no solo es el tema de enfocado al pasajero sino que también está la parte operativa que es velar y resguardar por el tema de la operación de la aeronave como tal porque estos temas que tal vez nosotros tenemos ese conocimiento que nos ha pasado cuando nos entrevistan cuando nos abren las maletas nos hacen inspecciones con la hay un aparato que se llama ETD para lo que sea el rastreo de muestras de si hay explosivos en las maletas eso también no solo queda limitado a lo que es above the wind sino que below the wind está seguridad en lo que es la parte de perimetrando y controlando que solo gente que esté autorizada puede entrar a la operación significa que no porque yo Baudilio esté allá en la rampa y tenga acceso a toda la rampa puedo ir a meter a X aerolínea porque no tengo nada que estar haciendo ahí entonces todo eso es parte digamos del conjunto de apoyo terrestre y dirán ¿por qué es necesario poner esto? primero por el tema de seguridad después de lo que pasó en los atentados del 2008 ¿se acuerdan? el tema de seguridad tuvo un realmente 180 grados fue algo que pasó como algo que estaba ahí a tener una relevancia casi que en un nivel igual a la operación como tal entonces y en la seguridad lo que se busca obviamente es prevenir todas esas situaciones que vuelvan a surgir donde las aeronaves o los pasajeros pueden ser utilizados como esas armas que realmente para las que no fueron diseñadas ¿verdad? entonces el apoyo terrestre también tiene su sección que es en la parte de seguridad para brindar estos servicios y en estos servicios incluyen el poder controlar todos los accesos de la aeronave incluso cuando una aeronave va y se pernocta hay un procedimiento de sellado en todos sus compartimientos esto lo que busca es asegurar de que nadie durante la noche fue a abrir uno de los vines o se quiso meter a la cabina para hacer algo entonces y eso está controlado y se lleva en registro porque si nos enfocamos hoy sí a los operadores de Estados Unidos la TSA que es la agencia relacionada al tema de seguridad ellos son bien estrictos sobre esos temas y obviamente si ven que uno de los destinos no está cumpliendo o pueden poner en riesgo digamos hoy sí que la soberanía de Estados Unidos y allá se puede vulnerabilizar una de las aeronaves para convertirse otra vez en una amenaza pues prohíben o simplemente le dicen a la línea tú ya no volás allá entonces se vuelve ya parte de lo que es todo este tema logístico de operar en un aeropuerto el considerar la seguridad aeroportuaria y esto ya no solo es un tema que ha quedado digamos generado o casi que impulsado por esa situación que se dio ya casi más de una década sino que también ya nuestra autoridad de aviación civil ha tenido ya un crecimiento en el desarrollar procesos ser más meticuloso en ir considerando que las regulaciones vayan tomando en cuenta todas estas digamos posibles puntos ciegos donde se pueda digamos ocupar la aviación otra vez como una situación de peligro y a esto no solo queda en lo que es pasajeros sino que esto ya también está adoptándose en la parte de carga porque la carga también tiene y cumple puede estar expuesta bajo los mismos los mismos peligros entonces el abse es fundamental y es parte de tanto rampa mantenimiento en línea servicio al pasajero todas estas áreas tienen una interrelación con el área de seguridad que se está dando para asegurar que no porque yo estoy metido en la operación tengo el derecho de vulnerabilizar perdón un procedimiento que pueda al final atentar no solo con la vida de las personas los usuarios sino que también pues con al final el activo que representa la aeronave para el operador ahorita siguiendo con esto vamos con lo que les mencionaba en algunas diapositivas anteriores el despacho de vuelo básicamente el despacho de vuelo es este tema de es una serie de documentos que se le maneja la tripulación donde se establece todo lo que es su plan de vuelo y todo a detalle de cómo tiene que prepararse para su ruta este y el despacho de vuelo sucede en todas las operaciones más adelante aquí voy a voy a profundizar en el tema del despachador lo hace el un un despachador valga la redundancia y él considera ya lo que lo que son todos los lo que aquí les he descrito un poco visualmente que son el plan de ruta operacional el plan de meteorología el tiempo actual entre aeropuertos es obviamente el compartir esa información a la a la a la ATC y y este tiene obviamente en la parte inicial con servicio al pasajero donde inicia digamos parte de su de su de su de su actividad el poder recabar toda la información de los pesos de los pasajeros me refiero a las maletas ¿verdad? tanto como también de la carga tanto como las cantidades de pasajeros que van ¿por qué eso? ¿por qué? porque esto va a servir para hacer los cálculos de peso y balance que después le van a pedir determinar a él cuánto hay que ponerle de fueling al avión y el performance de acuerdo a qué aeronave está operándose hoy en el país ¿verdad? los despachadores de vuelo y aquí digamos estoy haciendo como el proceso un poco más el más extenso ahorita lo que es más común conocer y tal vez ustedes lo escucharán son los agentes de operaciones los agentes de operaciones hoy por hoy lo que hacen es una parte del despachador el despachador lo que hace cuando hay que hacer el despacho como dicen a pie por decirlo coloquialmente ellos hacen el cálculo matemáticos teniendo obviamente el centro de gravedad de la aeronave y las especificaciones de ese equipo refiriéndose al que está digamos en operación para el vuelo y ya con todas las variables que les dije anteriormente ellos hacen el cálculo para determinar ok se le va a poner tanto ¿verdad? y va a ir cargado de esta manera eso el despachador lo hace y al cerrar lo que es la parte de recepción de pasajeros y esa información se la tiene que pasar tanto al equipo de rampa porque en esa parte no había profundizado porque estaba esperando llegar a este punto no es que vamos a cargar o rampa va a cargar ah estas son las primeras que lleguen así se va se distribuye la carga el peso de acuerdo a como el despachador dice estas van acá estas van allá y en ocasiones que no siempre pero en ocasiones cuando tal vez el equipo que en el equipo me refiero a la aeronave tiene alguna limitación de peso ahí tiene que tomar una decisión y él tiene que decir no va a volar esto o no va a volar aquella carga o no va a volar aquello o hay que bajar a tantos pasajeros porque ya no es por un tema de que si hay espacio o no hay espacio sino que es el tema de asegurar el performance del avión a la hora del despegue y asegurar siempre el safety a la llegada entonces ya esas son decisiones operacionales que él tiene que tomar ya con los cálculos una vez cerrado y es básicamente una vez que el avión hace hace in él como que tiene un cronómetro y empieza a descontar sus 60 minutos donde tiene que ir cerrar todas estas actividades en ese tiempo para calcular que vaya todo y que no retrasar al equipo de rampa y uno después tener el briefing final con el capitán porque el capitán tiene que saber mire así es como va cargado el avión así es su plan de ruta de vuelo aquí son sus aeropuertos alternos en caso de algún tema de emergencia y ya el capitán una vez enterado como dicen él hace la aceptación y del plan de vuelo ya él toma liderazgo una estando en tierra quien tiene liderazgo es el despachador y digamos es ese líder oculto que anda ahí y él puede tomar cualquier decisión tiene la potestad operativa de decirle a rampa esto se hace esto no se hace a servicio al pasajero esto se hace esto no se hace incluso también hasta mantenimiento de ser necesario porque él se está asegurando de que tanto la operación en los tiempos que le han dado como el tema de safety se cumpla como el tema obviamente de performance del avión entonces tiene una relevancia súper súper importante que tal vez hoy en estos días son pocos los operadores que manejamos como el despachador como tal porque ya se está sustituyendo por esto que le llaman la gente de operaciones la gente de operaciones es llamémoslo así como la versión simplificada del despachador ya todo esto se mete al sistema y generalmente las aerolíneas americanas tienen ese ya manejan esa medida bueno incluso TACA ya manejaba esa forma de trabajo que todo se mete a un sistema el sistema hace todos los cálculos eso va al CCO o el centro de control de operaciones de cada aerolínea que eso puede ser ya sea si es Delta Atlanta si es United Chicago y desde allá se computa todo se hacen todos los cálculos y solo se le manda un documento ya preelaborado a la gente de operaciones que está en la estación que en este caso sería El Salvador y le dicen vaya mira ya te hicimos todo aquí está lo único que tienes que hacer es presentar el plan al capitán entonces como ya no hace todo lo que es el plan de meteorología el plan de ruta etcétera ese llamémoslo así es como una versión un poco más simplificada ahora acá localmente por regulación siempre a pesar de tiene que haber un despachador asegurando digamos que aunque sea un proceso simplificado tiene que cumplir de acuerdo a las regulaciones locales entonces ese sí es un tema todavía digamos de énfasis y se está tratando yo sé que aparte de aviación civil de poderle dar un poco más de preponderancia por la relevancia que tiene el puesto ellos son personas que tienen licencia al igual que los técnicos y al igual que los pilotos y digamos para destacar de las personas cualificadas en cuanto a temas de conocimiento de avión están en el mismo nivel de un piloto lo único que no vuelan ¿verdad? esa es la única diferencia del despachador pero por todo lo demás ellos pueden hacer lo mismo que hace un piloto jugando arriba y tiene que hacer todo su plan de vuelo tienen la misma capacidad de hacerlo esto es parte también del apoyo terrestre y generalmente al igual que mantenimiento en línea es un colaborador asignado que anda ahí como sombra digamos atrás de backstage haciendo todo el tema en esta última parte ya digamos he abarcado lo que son todos los servicios me voy a ir a lo que son tal vez tres puntos fundamentales uno que es el GCE el GCE que así le llamamos ya coloquialmente nosotros a lo que es el Ground Support Equipment o lo que conocemos como los equipos de apoyo terrestre y esos son los equipos de respaldo para toda la operación generalmente los utiliza Rampa pero no están limitados a de repente hay equipos que lo pueden utilizar tanto pasajeros como mantenimiento como incluso los mismos de despacho según sea la necesidad aquí les echo un rápido collage ahí de de los equipos de GCE más generales y más habituales de ver en el aeropuerto todos estos equipos los contamos nosotros y de estos últimos hemos hecho ya de los últimos cuatro años una renovación de flota en lo que son GPUs que es este que ustedes que pueden ver aquí de PLD hemos incorporado mezcaleras de pasajeros hemos incorporado cargo loaders y aires acondicionados barras y jacks entonces nos hemos ido digamos ya preparando con el crecimiento que ha tenido obviamente el mismo aeropuerto cada vez que viene un nuevo cliente nosotros es parte fundamental de ver y hacer como un forecast de cómo va a ir la demanda si van a tal ruta va a requerir tal generalmente si es un operador aerolínea americana ellos te dicen mira mírame el combo completo que es equipo aire acondicionado GPU y todo y hay que tener la disposición nuestra última adquisición ha sido este pushback exactamente este que ustedes pueden ver acá que es un TLD 250 TMX creo si no me acuerdo la marca ya este le llamamos pushback tractor porque hace el retroempuje pero realmente es un remolcador por cómo fue ya los últimos casi fue la experiencia de los últimos dos años y fue con la incorporación de Volaris que empezaron a tener bastante bastante crecimiento y ya fue digamos sobresaturando la capacidad del aeropuerto nos vimos en la necesidad de que avión que llegaba avión que se movía una remota luego se regresaba se movía la remota los pushback tractor como tal que realmente aquí no hay uno esos son para eso solo empujar un retroempuje generalmente no tienen un sistema de enfriamiento no tienen radiador ni nada porque no están pensados para para algo que vaya a durar más de cinco minutos que es solo hacer el retroempuje pero ya para estar haciendo remolques y y la distancia créanme que de la del runway que tenemos en el en el aeropuerto de El Salvador es grande incluso tenemos que hacer remolques hasta las plataformas de Aeroman cuando han habido digamos sobre demanda de espacio entonces y hay leves inclinaciones donde ya los pushback no tienen la capacidad porque no tienen un sistema de enfriamiento entonces ya nosotros incluimos en la flota lo que es un remolcador que obviamente hace de pushback también pero este tiene la capacidad de andar jalando avión de arriba y para abajo y para eso ha sido y tenemos ya pensando obviamente en el crecimiento y como vemos que va el aeropuerto ya nos aseguramos cubrirnos por lo menos a white bodies este tiene la capacidad hasta un 787 andarlo andando jalando un 777 y lo podemos carretear por todas las perimetrales entonces es equipo fundamental de de la parte del handling especialmente below the wind y como todo equipo GSE pues tenemos que tener un respaldo y nos damos nuestro taller estos son los otros héroes anónimos que yo les llamo realmente ellos básicamente se aseguran que nuestro equipo esté al día ellos llevan los programas de mantenimiento al día las inspecciones diarias antes de cada operación son ellos los encargados de ir velando porque los equipos estén bien estén seguros y que los operadores del área de rampa se sientan cómodos con ellos utilizando por nuestro digamos crecimiento que hemos tenido en los últimos años en cuanto a adquisición de nuevo equipo ahí hemos tenido un socio estratégico llamémoslo así que ha sido nuestro proveedor de venta de GSE que es TLB para los que no conocen es el líder número uno en venta de equipo a nivel mundial y hemos tenido un crecimiento con ellos básicamente aquí en la región hay una ellos en esta área manejan lo que es México el Caribe y Centroamérica y realmente orgullosamente tengo que decirlo Air Support se convirtió en el primer cliente de handling en la región solo superado por dos aerolíneas que son Aeroméxico y Copa que ellos obviamente por ser aerolínea tenían una mayor capacidad y obviamente eran como los clientes top que le han comprado mayor equipo nuevo pero quitándolos a ellos entramos nosotros y el año pasado tuvimos la fortuna ya de que nos invitaron a conocer sus fábricas y fuimos a conocer la fábrica en Windsor que es esta que es la que hace lo que son los los GPUs y aires acondicionados y plantas arrancadoras está fuimos en pleno invierno así que iban a ver algunos que andaban con chamarras chalecos pero es una experiencia increíble ellos dieron el entrenamiento sobre todo el esquemático de cómo funcionaba y posteriormente fuera de eso nos compartieron parte del tour y del OJT porque también era entrenamiento para los técnicos era después ir a su fábrica en Canadá que era en Sherbrooke y ahí conocimos donde ya fabrican lo que son los cargo loader esos que son para el tema de operaciones de carga entonces tienen su fábrica en Quebec fueron como tres días dos días más o menos tres días y medio creo yo que fueron de entrenamiento fue todo el equipo para para conocer como estamos adquiriendo realmente equipos con ellos ellos no hay mejor manera que tener un entrenamiento que estando en la fábrica y que hablando de primera mano con los fabricantes y ahí está todo un esquema ahí están montados todo lo que son el área de ingeniería de ellos específicamente aquí voy a regresar solo a la de perdón a esta que tenía acá acá tienen un estante de todos estos son los modelos que ellos fabrican este específico es un cargo loader que diseñaron para lo que era todo el Army de Estados Unidos para terrenos irregulares entonces y este casualmente lo hacen en 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 Sherbrooke en Canadá pero es un hangar completo cerrado porque ese solo es para temas militares pero ya les le dice un poco el tema de de ya el nivel de de experiencia con el que estamos tratando de de proveedor realmente nos ha permitido preparar a nuestra gente aquí tengo siempre don Francisco es el mejor técnico eléctrico mecánico que vaya en el país y si hay alguien que tiene problemas de equipos él lo va a sacar más la experiencia de convivir con gente de otros de otros países porque realmente aquí tuvimos gente de Bolivia de aerolíneas argentinas incluso de tenemos de una empresa llamemos así del mismo medio que está en Panamá competencia podríamos decir pero se comparten un montón de experiencias con ellos conociendo las situaciones en las que en las que en las que ellos también han pasado y parte fundamental de seguir creciendo nosotros como 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 handler es mantener nuestro nuestro GSE al día y actualizado que ya no es el mismo GSE de antes realmente está viendo una renovación paulatina teníamos para este año hacer otra renovación de más equipo pero por la situación que cayó pues se tuvo que poner en pausa de ahí como parte final de todo lo que ya les presenté de los servicios de handling pues tengo el tema de SMS el SMS que está presente obviamente en todos tanto en 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 aerolíneas como nosotros handler y como aeropuerto también que hay que cumplir el SMS es parte de eso de no bajar la guardia de la seguridad operacional de poner siempre alerta a nuestros equipos y como compañía pues buscamos que eso sea parte de la cultura aparte de que también es si uno quiere ser un proveedor ISAGO certificado por YATA el SMS tiene que existir como parte fundamental de que hay una manera de cómo medir el riesgo y prevenir nosotros aquí estamos siempre con haciendo boletines casualmente hicimos un tema de un boletín referente al tema de el más reciente que era el del huracán pero también situaciones que suceden en la rampa como observaciones para evitar algún problema o un accidente a futuro que es lo que parte fundamental del estandarte del SMS y nuestros boletines que siempre se están informando paulatinamente les pongo aquí un video bastante digamos creo que ya lo han visto pero lo comparto porque es parte obviamente a veces de las cosas que compartimos en los SMS para hacer conciencia de nuestro personal a veces uno lo ve como un poco chistoso pero ya estando en los zapatos de ellos créanme que no 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 sería muy muy un susto un golpe a un avión de esos puede llevar incluso a la suspensión completa de de nuestras operaciones entonces de ahí lo importante de que el SMS tiene que ser fundamental aquí en este caso violar cosas tan fáciles como no calzar un equipo con los shocks que le llamamos nosotros en inglés para evitar obviamente estas situaciones o dejar prevenido un equipo encendido motorizado puede llevar a situaciones como esta que pasó en el aeropuerto de Chicago que afortunadamente uno de los de los colaboradores de 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 las empresas de asistencia de tierra pudo reaccionar a tiempo y pudo detener el el vehículo creo que más de alguno tal vez habrá podido ver este video cuando se hizo viral pero lo traigo a colación porque son situaciones que pasan en los aeropuertos y afortunadamente nunca nos ha pasado y esperamos que así continúe ¿verdad? pero el SMS es lo que busca reforzar eso para prevenir para prevenir a esto obviamente pues están los reportes voluntarios que es parte de todo un sistema que tiene que haber especialmente en en la parte de apoyo terrestre esto está no está limitado a ninguna área cualquier área tiene la posibilidad de hacerlo ya sea virtual como manual les hago aquí como un un screenshot de nuestro portal donde cada uno de los colaboradores tiene la oportunidad de hacerlo para siempre ser parte de de ese agente activo que busca prevenir las situaciones de accidentes o incidentes en los aeropuertos y de manera general pues ya tenemos nuestros briefings la revisión de estadísticas o métricas y constantemente las capacitaciones sobre esta cultura por último el tema COVID ¿cómo lo hemos estado manejando? ¿y cuáles son las expectativas pospandemia del COVID-19? Básicamente antes digamos de iniciar mi participación con ustedes había estado hablando con el equipo de la asociación y les comentaba cómo ha estado el tema de la recuperación lo cierto es que la recuperación va lenta progresiva sí pero todavía bastante bastante reservada y esto nos ha llevado a seguir digamos bastantes directrices tomar muchos insumos como el que el que establece YATA en los temas de COVID lo que establece OASI recomendaciones de cómo el tema del handling puede sobrevivir pospandemia y ya de por sí la parte del apoyo terrestre es un sector que se caracteriza por ser eficiente lo que otros desperdician en apoyo terrestre no se puede dar el lujo de desperdiciar porque realmente somos ya esa sección de ese servicio de la aerolínea que ya no puede dar entonces lo damos nosotros y lo damos nosotros obviamente considerando ser lo más lean posible o sea sin desperdicios sin nada porque hacemos como dicen la camisa para que le quede la talla al cliente entonces reconstituir la confianza de los pasajeros post-covid es algo fundamental y para cada cliente y para nosotros incluso y para todo nuestro equipo es fundamental poderles obviamente dar esa confianza esa confianza con a través de obviamente de los boletines y de hoy de lo que ya es la nueva normalidad que es el tema del EPP ya créanme se veía bastante abstracto cuando uno veía esas primeras imágenes en enero de aeropuertos en China con máscaras y trajes nos alcanzó o sea nos alcanzó al punto que realmente lo hacemos nosotros de repente depende de qué área sea puede ser que un área tal vez con cierto EPP es suficiente otras áreas como los chicos que manejan el tema de sillas o sea tienen que ir protegidos hasta con careta porque ellos ya tratan directamente con el pasajero y hay un contacto directo entonces pero siempre se hace el énfasis sobre el cumplimiento de todas estas medidas porque otra vez cerrar no es opción la eficiencia operacional la eficiencia operacional es nuestro estandarte realmente buscar los menos desperdicios posibles servicios oportunos y para eso no hay una mejor manera que créanme que la herramienta más más importante en esta área son hacer las 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 predicciones uno va recopilando data y no es que espero yo que se me comparta a veces de los clientes pero uno al dar los servicios puede ya decir ah tal vuelo tiene tanta frecuencia de no cumplir con su itinerario entonces yo puedo ajustar el equipo de trabajo para que en las franjas de tiempo lo pueda optimizar para no tener tiempos muertos los tiempos muertos a nosotros nos nos mata entonces entre más operación continua hay más eficientes nos volvemos y lo último la adaptabilidad la adaptabilidad que es el tema de lo que le decía los análisis predictivos y maximizar los recursos ya en esto incluye lo que es también optimizar el equipo de GSE que podamos tener saber en qué momentos es óptimo a usarlo y las transiciones que hay que tener entre operación esos son digamos ahorita como los tres pilares que seguimos como para ir superando digamos esta etapa que vemos la verdad bien optimistamente especialmente ahorita que viene temporada alta esperamos que esto sea un último empujón para reactivar un poco ya la dinámica que se traía antes así que ya sin más que agregar le agradezco por su tiempo me pasé bastantito de lo que les dije al equipo pero espero no haberlos aburrido y les hago aquí un collage de todos los equipos que realmente han estado y traté de hacer fotos realmente de todos los eventos que pasamos durante durante este tema de pandemia realmente estuvimos ahí todos ellos han sido digamos los héroes anónimos en el aeropuerto y han hecho que nada se detenga tanto que los insumos médicos que han venido como las repatriaciones como cualquier tema que haya tenido que llegarse a finales aquí a todos los salvadoreños que hemos estado en este tema pasándolo pues ellos han estado ahí como si eran en el frente de batalla y ahí vamos a seguir así que sin nada más les cedo la palabra a David y a su equipo y quedo ahí atento Muchas gracias Muchas gracias Magistro Torres por su valioso aporte sin duda ha sido una ponencia extremadamente interesante y le agradecemos como a detalle nos ha explicado toda la parte de las operaciones de ground handling y su conexión con operaciones de vuelo la verdad agradecemos porque ha sido ha sido muy muy interesante para todos nosotros y enriquecedor en nuestros conocimientos a continuación pues procederemos a iniciar el segmento de preguntas y respuestas pueden hacer sus preguntas por medio del chat de Zoom para que se les pueda leer al Magister Torres o si gustan activar su micrófono para hacer su pregunta personalmente pueden levantar la mano en Zoom tal como se muestra en los GIFs en pantalla para que el anfitrión del evento permita que activen sus micrófonos ya nos han estado enviando algunas preguntas la primera fue un participante que nos pregunta qué requisitos ¿qué requisitos hay para ser despachador de vuelo? ¿qué requisitos hay para ser despachador de vuelo? pues realmente al igual que cuando uno aplica para la licencia de mecánico de técnico más bien dicho perdón de mantenimiento se tiene que cumplir que haya habido una formación en el tema de cursos de despacho actualmente aquí en el país tengo que decirlo desafortunadamente se perdió digamos la la primera digamos fuente para obtener esos 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 cursos hay una ahorita se está trabajando bastante con se llama hay una escuela que le voy a pasar el nombre que está en Guatemala que se han hecho con validaciones de esos cursos generalmente como dos meses por ahí lo que es toda la formación en los temas de despacho y después tiene que haber al igual que en mantenimiento un OJT de ciertas horas cumplidas bajo la supervisión de un despachador ya con licencia que le firme y le pueda constatar que ha estado ejecutando dichas actividades para después presentarlas a licencias de la parte de aviación civil y ellos ya entran toda en la formalidad de hacerle los exámenes correspondientes y ahí el mismo proceso como que se sacaría una de TMA Muchas gracias la siguiente pregunta la hizo Gustavo López y dice a las aerolíneas que no son clientes de Air Support ¿quiénes les proporciona toda la asistencia en tierra? Buena pregunta generalmente y pues siendo el caso las que son locales que son Avianca ¿verdad? que es el único caso ella se da su propio su propio su propio servicio Ok muchas gracias Enrique Ponce nos pregunta ¿existe la posibilidad de que estudiantes tanto en ingeniería en aeronáutica como en TMA puedan realizar pasantías y horas sociales en Air Support? Sí la verdad es que hemos hemos tenido un par de experiencias con con la universidad de igual manera con bastantes no solo con la universidad también con esta otra escuela de despacho donde se abren ciertos ciertas oportunidades especialmente en esta temporada ¿verdad? solo que en este caso realmente por la situación no 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 lo hemos no lo hemos desarrollado como lo veníamos haciendo anteriormente pero sí siempre ha existido la posibilidad y no solo de la parte aeronáutica ¿verdad? siempre tenemos tenemos un área de aseguramiento de la calidad que ve temas de procesos ya un poco a veces relacionado a otro tema de ya más ingeniero industrial si lo queremos ver de ese tipo ¿verdad? tal vez que está más involucrado con el levantamiento de procesos y todo y también tenemos en áreas financieras y todo donde de repente se abren oportunidades en algunos departamentos y trabajamos con este tema de las pasantías que creemos que es la mejor manera de ir dando esa experiencia a ustedes los estudiantes muchas gracias la siguiente pregunta la hizo Nicole Chávez dice para trabajar en soporte en tierra es indispensable tener la licencia TMA ambas habilitaciones y años de experiencia en mantenimiento pesado no para bueno dependiendo en qué área si estamos hablando de mantenimiento en línea si es requerido lo que va a pasar es que como hay situaciones como les comentaba donde hay que hacer anotación en libro firmar y ahí uno tiene que poner su licencia en el caso por ejemplo de los despachadores ellos tienen que firmar su licencia al plan de vuelo que se presenta después al aeropuerto porque queda una copia en el aeropuerto de respaldo y tiene que uno ir poniendo ahí su número de licencia entonces no es que tenga que tener una experiencia de mantenimiento mayor si lo quiero ver de esa manera pero en otras áreas en la parte de rampa hoy por hoy no hay un tema regulado más bien es un tema ya de formación en el tema de la operación como tal en los procesos y si nos vamos en el área de pasajeros ahí tampoco hay nada que tenga que estar sometido a licencias tal vez las únicas que sí están por nivel de regulación son lo que es el área de mantenimiento despacho que ella sí tiene que cumplirse el tema de licencia muchas gracias la siguiente pregunta realizada por Brian dice ¿cuál fue su mayor reto para desempeñarse en la parte de operaciones aeronáuticas? mi mayor reto bueno mi mayor reto fue hacer un aprendizaje yo me ponía un poco yo venía obviamente de la parte de mantenimiento estuve con Aeroman y después estuve con con Avianca en el área de mantenimiento pero también TTS que creo que tal vez muchos conocen y pues había estado casi que seis años solo solo consumiendo lo que era temas de MP o IEM estaba familiarizado con las regulaciones de los certificados de aeronavegabilidad que daban release y todo pero operaciones cero y tal vez yo siempre lo cuento a nivel de experiencia personal pero hay un mundo aparte de los hangares para allá y del aeropuerto para allá entonces cuando yo pasé el aeropuerto empecé a darme cuenta de que aquí es otro mundo y para poder sentir de que entendía me tuve que involucrar y por más que uno diga eso lo voy a aprender en dos meses en un mes en tres meses es mentira se sigue aprendiendo sigo aprendiendo en muchas áreas pero el reto fue meterme involucrar con cada una de las áreas y aprendiendo poco a poco de su día a día y es la única manera en la que yo fui realmente comprendiendo su dinámica de trabajos y cuáles son sus alcances cuáles son también sus situaciones como dicen de digamos complicadas o decir de gestión que yo podría facilitarles a ellos cuando me incorporé al equipo y ahorita pues ya ya digamos tengo cierto 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 conocimiento siempre bastante yo me debo decirlo bastante general siempre los expertos son los jefes líderes más bien dicho yo de cada de cada una de estas áreas que ellos realmente se saben de pe a pa cómo cómo hacer muchas gracias muchas gracias la siguiente pregunta es de Roberto Rosa buenas tardes excelente ponencia ¿qué recomendaciones haría alguien que todavía no ha empezado a realizar sus estudios en aeronáutica o en ingeniería pero que le gustaría enfocarse en operaciones ¿qué áreas podría reforzar durante mis estudios universitarios o qué tipos de capacitaciones son indispensables para trabajar en esta área? si alguien está pensando tuvimos esa plática también con David sobre para dónde enfocar el tema aeronáutico uno tiene aeromanes es el estandarte referente que tenemos todos yo también empecé ahí y tenía bastante y si no era ahí pues uno decía la aerolínea que era lo otro pero uno lo dice así bien general y no termina aterrizar bueno ¿qué hago en la aerolínea? ¿qué voy a hacer yo en un taller? y la verdad la posibilidad es infinita o sea en la parte de mantenimiento ya sea ingeniería aeronáutica o incluso como técnico no porque seas técnico o ingeniero aeronáutico estás limitado a que yo tengo que estar casado en esta área como tal no me puedo mover y lo dice alguien que es ingeniero industrial que si vamos de ahí arrancamos de ahí ni debería estar acá pero digamos soy la prueba flexible de que sí se puede sí se puede aprender de algo diferente y volver a aprender de algo diferente y más aún ustedes si ya tienen las bases aeronáuticas si tienen obviamente el conocimiento técnico y de repente yo voy creciendo en el área y veo tal vez quiero decantarme por la parte operativa y la parte operativa tal vez a diferencia de la de mantenimiento que bien by the book tengo que ahí no me puedo salir ni hacer una coma de más en operaciones no es que haya esa flexibilidad pero tiene que haber lo que les mencionaba en la diapositiva la adaptabilidad porque yo a veces diría yo quisiera que siempre las aerolíneas llegaran al itinerario que me han dicho pero hoy en diciembre que allá es invierno generalmente van las demoras porque hay tormentas de nieve y eso hace que el vuelo salga más tarde y tengo que ver cómo readecuar entonces ya el tema de la dinámica de operaciones se vuelve bueno el recurso más fundamental son las personas entonces cómo yo voy encajando mis grupos para ir saliendo de eso entonces siempre había en la universidad una materia que se llamaba investigación de operaciones que era y es bastante no lo quiero sonar que sea muy matemático porque no lo soy pero el tema de generar una predicción de seguir tendencias recopilar información es fundamental entonces de repente para alguien que busca especializarse en la parte de operaciones el manejo del estadístico el excel sin que sea algo del otro mundo ya es suficientemente una herramienta para uno poder defenderse ya en el entorno uno va viendo que en operaciones como está la parte de handling le decía a David también existen lo que son OEMs o sea los manufacturadores pero los manufacturadores no están limitados a solo lo que hacen partes de aviones ya vimos que les enseñé ahí que los que hacen de apoyo terrestre son tan buenos y tienen una ingeniería tan buena nada despreciable a los de un ingeniero que trabaja en algún diseño de alguna parte para para algún ata específico del avión al contrario estos están en comunicación constante con Airbus y con Boeing porque el GCE que se hace los aires acondicionados los arrancadores el Ground Power Unit se comunican con el avión entonces partimos de eso para crear nuevos productos y ahí créanme es una una gama infinita y si no me parece ahí puedo pasarme entonces a la parte de aeropuerto que en la parte de aeropuerto puede ser como lo que puede ser la gestión de una aerolínea como también lo que es involucrarme en la parte de rampa y rampa como tal también es un mundo completamente aparte donde hay requerimientos hay una gran cantidad de cosas y todo eso va formando de donde yo quiero ir ir especializándome entonces siempre que tal vez tengo alguien que está así como buscando de donde soy en la parte aeronáutica ver un poco de todo te da una claridad de qué es lo que realmente me llama a mí ya si es mantenimiento pues uno se desenvuelve en la parte de mantenimiento como tal muchas gracias magister la siguiente pregunta de gustavo lópez dice cuántas unidades de gpu de aire acondicionado neumáticas entre otras se requieren actualmente para manejar el volumen de operaciones del aeropuerto de comalapa arrancadores o neumáticas que le llamamos nosotros generalmente te diré no pasarán de tener tres alguien dirá mira bien poquito pero para ponerles un yo casualmente este análisis lo hice el año pasado por el tema de un equipo que también teníamos nosotros y ver si era o no era factible considerar otro a la flota y el tema es que de eventos de arrancar APUs no me pasaron ni contado con los dos dedos de la mano entonces dije yo y son realmente equipos bastante caros que para arrancar diez veces un avión en el año tal vez en esta ocasión no hace mucho clic pero ya en el tema de GPUs estamos considerando para la operación que manejamos nosotros como Air Support estamos alrededor de tenemos siete unidades no mal recuerdo siete unidades y tenemos los backups por cualquier cosa no no he tenido la situación ahorita de operaciones más allá de una simultaneidad que me requiera eso pero sí sé que hay una necesidad no lo digo por parte mía sino que por tal vez la porción que representa tal vez en este caso por ejemplo la aerolínea local que ellos sí sé que que no logran cubrir toda su su demanda pero ya como esos son digamos temas que cada 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 operador manejará por su cuenta para decir la necesidad o la demanda que hay en el aeropuerto estamos siempre cubriendo y ahí va siempre de la mano el que nosotros podamos ir viendo cómo van las tendencias si viene otra aerolínea entonces yo siempre voy como diciendo ampliando la flota para no quedar muy muy justo aire acondicionado señor Barzú estamos completos ahí tengo hasta para bueno ahí hasta Aeroman le doy apoyo por cierto hasta Aeroman le doy apoyo ok la siguiente pregunta es de Carla Navas a lo largo de su experiencia ha habido algún accidente en la gestión de operación en el aeropuerto de ser así cómo lo solucionaron accidente no 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 ha habido incidentes llamémoslo sí sí han habido incidentes que no ha pasado jamás digamos situaciones que es más evaluar que pudo haber un riesgo llamémos catastrófico final y qué pasó verdad no necesariamente y tal vez no tengo uno ahorita que yo yo les pueda mencionar tengo tal vez situaciones que han pasado y que yo sé del aeropuerto que han sucedido pero digamos tampoco han sido cosas que que uno las pueda traer como wow se cayó o o o gran show por decir por el video que les mostré verdad el carrito dando vueltas digamos a ese nivel lo hemos tenido gracias a Dios y el tema de manejarlo obviamente la ruta de hacerlo en dado caso poniéndome en la situación que fuera un tema como el video que les puse ejemplificado se tiene que manejar por los canales de la investigación de ver cuál fue la razón de generalmente y en los en las capacitaciones de factores humanos que que se dan en casi todas las las empresas del rubro aeronáutico el tema ese de factor humano es siempre el común denominador y por eso es que se enfoca bastante en en reforzar el el no 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 caer en esa complacencia de yo decir yo ya lo puedo hacer y lo he hecho mil veces he hecho diez mil pushback entonces yo ya sé cómo hacer un retroempuje de un avión entonces la diez mil uno te puede costar algo entonces realmente tener ese awareness de que no puedes realmente descuidar de tu trabajo y ahí es tal vez donde nosotros sí hacemos más el énfasis de recalcar a cada uno de los colaboradores de 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 evitar llegar a esa situación para contestar la pregunta no he tenido una situación de una magnitud de ese tipo pero siempre la forma de de acciones es mediante una investigación correcta que siempre en las primeras siempre está como un poco más enfocada que el factor humano siempre tiende a resaltar como parte primordial y a veces no es por entrenamientos no es por conocimientos sino que es por simplemente el exceso de confianza en decir esta actividad la he hecho tantas veces que yo ya sé cómo hacerla y y y se han dado yo tuve y voy a aprovechar ahorita el espacio si he sabido de eventos que fueron bastante sonados uno fue creo yo que en Costa Rica que se metió un dos eventos que han pasado en Costa Rica que se metió un avión a la parte fuera de la de la calle de rodaje y terminó el tren en lo que llamaríamos como en el lodo y otro fue también creo que un un choque o que se fue un 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 pushback que se pasó pasó golpeando un otro no sé si fue el mismo avión pero pasó dañando creo que el parte de fuselaje y en esa ocasión fue fue en los dos casos el error humano la persona estuvo relacionada también a un tema de fatiga y lo cual conllevó a digamos hoy sí que un accidente entonces esos temas digamos los recopilamos nosotros y son como insumo primordial porque ahí especialmente cuando ha sucedido tan cerca como decir bueno Costa Rica pasó que decimos le pasó al vecino entonces que no nos pase a nosotros muchas gracias la siguiente pregunta es de Dani Aguilar y dice saludos desde Honduras muchísimas gracias por su ponencia soy despachador de vuelo graduado de escuela de aviación horizontes mi pregunta está relacionada en cuanto a las pasantías saber si Air Support tiene planes de pasantías como practicante de despacho ya que aeronáutica en Honduras pide requisito de graduación una práctica previa y me gustaría aplicar a El Salvador ya que en Honduras se habla muy bien de la aviación de su país sí realmente no hay ningún tipo de restricción generalmente lo que nosotros hacemos como les comentaba se manejan dos modalidades en este tema del despacho de vuelo el despacho de vuelo está el despachador como tal y están los agentes de operaciones los agentes de operaciones no es mandatorio que tengan licencia pero siempre y cuando estén obviamente respaldados por un por un despachador digamos en vigilancia por decirlo así entonces digamos no hay ninguna restricción para que tú puedas hacer una pasantía y a nosotros de haber la oportunidad por el momento te colocamos digamos en esas opciones o puestos que te permiten digamos no tener el nivel tal vez de compromiso de un despachador que no podrías pero sí de un agente de operaciones que vas poco a poco digamos metiéndote en el envolvimiento de lo que es ya la carrera como tal y entonces ya tú ya vas ganando esa experiencia haciendo no es que haces los cálculos de precio y balance pero de alguna manera vas sumando créditos al tema de tu currículo para ya después poder aplicar a sacar tu licencia de despacho muchas gracias por la aclaración la siguiente pregunta de Gustavo López en el caso de Aeromam para puestos operativos se contrata ingenieros y técnicos de todas las ramas se les brinda un entrenamiento de aviación en el caso de Air Support es similar o los aspirantes deben tener formación previa de aviación depende igual la respuesta no es muy tajante categóricamente si no o sea es depende por el tema de para dónde en qué área vas digamos la facilidad que tenemos nosotros es que yo no estoy enfocado solo a mantenimiento si fuera mantenimiento te diría miras muy probablemente sí porque necesito alguien que al menos haya tenido una formación técnica despacho ya les dije que es un poco más flexible de irlo adaptando pero en operaciones están todas las otras áreas que les comenté ¿verdad? donde no necesariamente ahí yo tengo te estoy pidiendo que seas un ingeniero aeronáutico o un técnico TMA con licencia ¿verdad? si de repente estamos nosotros también en lo que es el apostarle a fortalecer el tema del taller de GSE más con la experiencia que tuvimos ahorita en las fábricas necesitamos que no tiene que ser un ingeniero aeronáutico ahí cabe un ingeniero mecánico alguien que realmente digamos tenga bases de ingeniería para ir adaptando e incluso en las otras áreas como les comentaba las áreas de soporte que son fundamentales la parte de lo que son aseguramiento de calidad control de calidad entonces siempre estamos obviamente diversificando en varias áreas e incluso la parte de customer service de atención al servicio al pasajero que tenemos bastante gente en esa área que incluso no es de ingeniería es de carreras como licenciatura de turismo y todo eso entonces gente que está más dada a la parte digamos de servicio que maneja de repente varios el tema del inglés o otra lengua entonces ya eso les permite una mejor proyección y haces carrera y haces carrera en el sentido de que tengo experiencias de colaboradores que han empezado siendo agentes de mostradora en atención al servicio al pasajero y terminan siendo supervisores hasta representantes de gerentes de estación en aerolíneas entonces digamos la posibilidad de desarrollo es quiero que no la vean acercada a lo que yo tengo o mi carrera sino a lo que yo pueda ir desarrollándome en lo que a mí me gusta entonces si alguien está sintiéndose lo mío tal vez no es algo más digamos con licencia o regulado pero si hay posibilidades obviamente es bienvenido y nosotros hacemos la puerta abierta de eso porque si lo posizáramos bastante nos complicaríamos pero que eso es lo que nos permite como empresa tener esa adaptabilidad de que realmente en el caso de nosotros o sea están de todas las ramas y yo le decía así en broma a David lo único que nos falta a nosotros es tener el avión para llamarnos otra aerolínea porque hacemos todo lo que hace casi que una aerolínea y sus dependencias adicionales muchas gracias por la aclaración hoy sí la última pregunta es de Carla Navas y me nos menciona que en el ejemplo de Costa Rica de los incidentes que sucedieron este tipo de problemas derivan en despidos o cambios de normativas para asegurar que no sea un problema frecuente o cómo proceden las aerolíneas empresas al culminar su investigación pues en eso mira esos casos son bien son bien son bien de darle bastante análisis bastante investigación como todo digamos cada cosa está manejada contractualmente llámoslo así entonces al final se dan servicios y todo pero se mantienen ciertos estándares que cumplir yo trabajo con activos que para las aerolíneas representan millones entonces no es como que esperan de que lo va a atender cualquiera y no pasa nada si pasa si yo lo rayo entonces hay digamos compromisos que uno adquiere con los operadores de este tipo manejar el tema de una aerolínea requiere ya cierto también compromiso de en este caso de los handlers de saber de que la aerolínea está respaldada ¿verdad? y que está respaldada por alguien que tenga tener también en el peor de los escenarios la solvencia como para para hacerse cargo de los daños ya sea ya sea de materiales como incluso si pueden haber pérdidas humanas involucradas entonces y todo esto es como una cadena obviamente de que va atada a al digamos decir que al al poder concretar los las negociaciones cuando cuando vienen y cuando ellos obviamente pues establecen venir a operar al país entonces si es es fundamental llamámoslo que una empresa puede terrestre no es como que yo vengo y yo ah bueno voy a poner yo mi mi carrito y vemos que salimos realmente hay hay un un tema de un respaldo financiero que que tiene que justificar como también lo haría cualquier aerolínea o como cualquier taller que también yo recibo un avión y lo reparo entonces tengo que ser garante de que a mi cliente pues le puedo responder en dado caso sucediera algo pero de ahí porque siempre nosotros todo este tema del SMS que ha sido de los últimos casi que ocho años para acá que ha venido evolucionando para reforzar eso digamos ese sería el último el último el último tema o como dicen ir a pelear como dicen que es lo que me tenés que pagar pero para eso siempre nos anteponemos al tema de seguridad safety medidas de operación y como para responder un poco a la pregunta siendo una aerolínea yo vengo a operar el país lo que busco es tener primero una empresa que tenga respaldo de certificado que cumple con estándares entonces eso ya te dice que hay una formalidad especialmente pues si la aerolínea es miembro de YATA sabe que YATA tiene también sus proveedores para todos los miembros que están de acuerdo a los estándares y que cumplen los acuerdos mínimos entonces ese es otro tema digamos podría aquí extenderme porque en lo que es también la parte digamos de operación una parte me toca también ver estos temas así no tan en profundidad pero sí conocerlo sí conocerlo porque uno tiene que saber una cosa es el campo ahí abajo en la batalla del día a día de la operación y otra cosa como dicen agarrarse el papel y leerlo y saber cómo nos estamos cazando para hacer el servicio entonces todo eso está involucrado en entonces cuando suceden estas situaciones de investigación pues sí uno tiene que ir asegurando de que ha ido cumpliendo todo para si al final se tiene que llegar al tema de responder pues se responde de la manera profesional que se tiene que hacer muchas gracias por todas las aclaraciones a las preguntas que le realizaron damos por cerrado el espacio de preguntas y respuestas en estos momentos procedemos a hacer entrega de un diploma de reconocimiento al magíster Juan Torres por su valioso aporte con la ponencia servicios en tierra en el aeropuerto internacional de El Salvador el diploma reza de la siguiente manera la facultad de aeronáutica y la asociación salesiana de estudiantes en aeronáutica ASEA otorgan el presente diploma a Juan Torres por haber participado en la ponencia servicios en tierra en el aeropuerto internacional de El Salvador en el marco del aeróbic 2020 sigamos volando alto dado a los 27 días del mes de noviembre del 2020 bueno gracias David y a la asociación de salesianos de estudiantes en aeronáutica sinceramente me siento muy complacido de que me hayan invitado las disculpas si en algún momento fui muy aburrido monótono o me extendí más del caso pero la idea obviamente era que también ustedes conocieran un poco más de esta área que tal vez no es muy conocida pero que también les puede generar a ustedes alguna ya criterio sobre para dónde ir y proyectar sus carreras profesionales y a la orden es un gustazo poderlos encontrar en el medio encontrar en el aeropuerto y para lo que sea pues a esto y a sus órdenes muchas gracias magíster le agradecemos por todo el aporte que nos ha nos ha brindado agradecemos a nuestro invitado el excelentísimo magíster Juan Torres por compartirnos sus conocimientos referentes a los servicios que se proveen en tierra en el aeropuerto internacional de El Salvador queremos recordarles a nuestros asistentes que pueden buscarnos en la página de Facebook de ASEA para mayor información sobre actividades futuras y pueden escribir el correo que aparece en pantalla de esta manera damos por culminado este evento agradecemos a todas y todos su asistencia a tan importante actividad y en nombre de la asociación salesiana de estudiantes aeronáutica les deseamos que pasen una buena tarde que pasen